Hemos terminado el segmento de bloques, damos comienzo al segmento de los oradores individuales. Tiene la palabra la diputada Alicia Aparicio. ¿Se escucha? Gracias, señor Presidente. La crisis económica y financiera que estamos viviendo es compleja y absolutamente vertiginosa ha sido el endeudamiento, producto de este endeudamiento abultado que durante el gobierno del Presidente Macri en los primeros dos años se emitieron bonos en dólares bajo legislación extranjera, que eso lo sabemos, lo estamos diciendo, con una deuda que creció el 50% respecto a la deuda externa anterior desde el 2015. La tasa de interés fue mayor y además la deuda fue en corto plazo, con lo cual se alentó el ingreso de capitales golondrinas que entraban y salían rápidamente del país. El endeudamiento ha sido tan desaforado que se llegó a emitir un bono a 100 años, durante el 2018 la incertidumbre sobre el mercado respecto al modelo económico del macrismo se transformó en convicción, entonces ahí comenzaron a salir los capitales, se produjo una gran devaluación del tipo de cambio y además el gobierno de Macri sin poder mostrar ningún índice positivo tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Se recurrió al Fondo Monetario Internacional sin pasar por este Congreso. El Fondo Monetario Internacional tiene en sus disposiciones que el 50% de la deuda respecto al PBI de los países emergentes se torna riesgosa y además del 15% cuando un país tiene que refinanciar el 15% de su deuda respecto al PBI, el país es considerado de riesgo. ¿Por qué entonces el Fondo Monetario, me pregunto, nos prestó ese dinero? Y no sólo nos prestó ese dinero cuando en ese momento, en el 2018, el ratio era de 86 respecto al PBI, 86%, sino que nos prestó el 61% de su cartera, un crédito nunca visto a nivel mundial, excepto con González Fraga en el Banco Nación que prestaron el 20%. Señor Presidente, en ese momento y en ese contexto, el Presidente Macri se presentó nuevamente a elecciones. Yo me pregunto, ¿cómo pensaba pagar la deuda el Presidente Macri que acababa de defaultear en ese momento y que además tenía acumulados vencimientos a corto plazo? ¿Qué es lo que prometió al Fondo Monetario Internacional? Mire, la deuda pública externa en el 2015 era el 58% del PBI, en el 2019 pasó a ser el 92%, o sea, no había forma de hacer los repagos en divisas. Es evidentemente claro que el organismo internacional jugó a favor fuertemente de los inversores internacionales, a sabienda que ya el país en el 2018 era insolvente para pagar la deuda. Esto significa que hay una responsabilidad del organismo internacional y que debe contemplarse en la negociación. El fondo otorgó un crédito de 57.000 millones. El primer tramo empezó a entregarse alrededor de junio del 2018. Para agosto del 2019, apenas un año, ya se había fugado del país el 50% de la deuda privada externa. Mire, señor Presidente, cuando un país soberano pierde su capacidad de libre determinación, generalmente necesita cómplices adentro. Entonces los intereses internacionales usan dos métodos, uno es la guerra y el otro es el endeudamiento por encima de la capacidad de pago de ese país. Los 103.000 millones que se deben de deuda nueva en dólares, en cuatro años se fugaron 93.000 millones, es decir, más del doble de lo que recibió el Presidente, las reservas, el Presidente Alberto Fernández. Es decir, que el gobierno anterior gobernó para beneficio de unos pocos, a espaldas del Congreso, en contra de los argentinos y sostuvieron una política económica a base de un endeudamiento brutal. Señor Presidente, no dejaron nada, no invirtieron, no compraron una máquina y además yo recuerdo que el Ejefe de Gabinete venía a este Congreso y nos decían háganse cargo. Bueno, nos estamos haciendo cargo, señor Presidente, de esa deuda, como siempre, el justicialismo se hizo cargo cada vez que gobernó el neoliberalismo, destruyendo y condenando a millones de argentinos a la pobreza. Así que vamos, señor Presidente, y para terminar, vamos a apoyar la ley que refuerza la ley de administración financiera y esperamos que el resto de la oposición acompañe en esta situación tan delicada que se necesita sostenibilidad para poder pagar la deuda, para crecer y poder exportar y terminar este círculo de endeudamiento y de fol, que lo único que hace es sacar los excedentes de la Argentina afuera. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Gracias.